Un equipo que tiene dos o tres años de trabajo con el mismo técnico, que está bien en lo económico, que trabajó mucho en los puestos de arriba en todo el campeonato y para nosotros es un orgullo ganarle a Fénix. Seguramente estábamos en desventaja en muchos momentos, ellos tienen muy buenos jugadores y estamos orgullosos con el planteo, con el trabajo, con lo que recorren los chicos, orgullosos estamos desde Luján. Sí, más que nada porque ellos tienen buenos jugadores, si no había presión ellos jugarían mucho mejor y creo que nos salió bien, por suerte pudimos abrir el marcador y como digo yo a la gente de Luján, tenemos mucho optimismo, tenemos esperanza en que vamos a seguir luchando y pelear hasta el final. Hoy estamos con el ánimo allá arriba y estamos con propiedad de decirlo que queremos pelear partido tras partido. La pretemporada para nosotros fue muy buena, el respaldo de Fernando Lucheta para con el técnico y sus jugadores también, el cambio radical de los jugadores en pelear cada partido como si fuera la final, el apoyo de la gente y bueno, cuando se consigue el resultado se trabaja con más optimismo. Gracias a Dios superamos esos muy malos momentos que hemos vivido y como digo yo, ojalá Luján termine a buen puerto porque este grupo se lo merece. El cambio fue radical en todo sentido, aparte de un partido difícil con esa cachispa allá, nosotros queremos depender de nosotros mismos, son todo un montón de cosas, jugar por el descenso no es fácil, hay mucha gente que quiere que a los 5 o 10 minutos vaya ganando, no se puede, hay que mantener el cero hasta doblegar al contrario, a veces se nos da, a veces no se nos da, a veces jugamos con desesperación porque a los 15 minutos queremos ir ganando, es difícil el descenso, pero gracias a Dios lo están entendiendo muy bien los jugadores, orgullosos de la entrega, vos viste que cuando termina el partido están exhaustos los jugadores, orgullosos de la entrega y cada piecita que metemos parece que te da un poco más. Por ejemplo los chicos del club como López, como Agustín, como entra a Bordi, no desentona ninguno, gracias a Dios están respaldando a los grandes y a su vez los grandes están respaldando a los chicos, así que vamos por buen camino. No, nosotros tenemos que ser inteligentes, nosotros tenemos que abocarnos a lo nuestro, lo nuestro es trabajar, tratar de que el equipo juegue mejor, encontrar la falla, encontrar este sistema para que doblegar a los contrarios, no nos podemos meter en el arbitraje porque estaríamos pecando de soberbia, digo yo, así que mejor de los árbitros no hablar. Todos los técnicos trabajamos en menor o mayor medida y es importante tener al grupo contento, por eso yo que a veces hablo con Fernando que digo, tengamos bien a los jugadores, tengamos bien en lo anímico, en el sueldo, en lo económico, para que los chicos estén bien, tener una concentración, un incentivo, porque esta es una etapa, después de subir a la D, a la C, te cuesta un huevo, como digo yo, entonces ahora en estos momentos es donde tenemos que apoyar a estos jugadores. Este es el momento, faltan 6 partidos ahora, este es el momento de apoyar y aportar todo a ganador, porque de la D a la C tenés que invertir muchísima plata para subir, hay grandes clubes como San Martín de Bursaco, Argentino de Quilme, Atlas, años poniendo plata y no pueden subir, realmente es una divisional muy difícil, así que ahora nos tenemos que salvar. Sí, Acosta Cabrera tuvo un tironcito, pero por prevención más lo cuidamos, Frede también se cuida por prevención, pero en realidad estamos todos bien, estamos trabajando bien.